Tres familiares del Papa fallecen en un accidente de tráfico en Córdoba, Argentina. Así como ven, quedó el coche en el que viajaban un sobrino del pontífice junto a su mujer y sus dos hijos de dos años y ocho meses de edad. Los pequeños y la madre han perdido la vida. El sobrino del Papa Francisco, de 38 años, permanece hospitalizado en estado grave. El vehículo chocó frontalmente contra un camión. El Papa ha recibido la noticia con gran dolor y ha pedido rezar por las víctimas.